Muchas ideas y proyectos emprendedores tienen los jóvenes en Pérez Celedón y de ahí la necesidad de que juntos formen una cooperativa que les permita desarrollarlos. En el 2016 la mayoría de estos muchachos con ideas productivas participaron en una serie de capacitaciones, de ahí que se surgió la necesidad de unirse para buscar un bien común. Como un paso importante se llevó a cabo una reunión en las instalaciones de la Casa de la Juventud para empezar a realizar algunos planteamientos. El año pasado por medio de la Municipalidad y Casa de la Juventud estuvimos dando una serie de conferencias en diferentes lugares del cantón acerca de lo que es emprendedurismo. Dentro de toda esta temática además de las conferencias realizamos talleres donde los jóvenes participantes, tanto hombres como mujeres, inventaban o creaban un proyecto o una empresa y la presentaban a los compañeros asistentes. Dentro de esos proyectos hay algunos que tienen mucha innovación, muy novedosos y la idea es unir esos grupos y formar un grupo pre cooperativo en primera instancia y una cooperativa luego para que estos proyectos se logren convertir en empresa. Algunos jóvenes son estudiantes de colegio, otros de universidad o bien tienen sus ideas de negocios. Ellos en realidad son jóvenes, la gran mayoría por medio de Casa de la Juventud. Algunos son estudiantes de colegio, otros son estudiantes universitarios, algunos ya salieron del colegio, otros están en vísperas de estudiar o continuar con los estudios y vamos a formar el grupo el día de hoy. Los muchachos están entusiasmados y esperan que pronto se concrete la cooperativa. Excelente, la verdad que es una oportunidad nueva para los jóvenes que tenemos proyectos a futuro. Siempre es bueno que alguien emprendedor que ya tenga experiencia nos colabore a nosotros como jóvenes. ¿Qué esperan? Esperamos poder formar alguna empresa o varias las que sean necesarias para mejorar el rendimiento del cantón en cualquiera de las áreas, sea turismo, sea industria o sea comercio. Bueno, apenas estoy conociendo la propuesta que Ana me habló y la verdad es que me parece bastante interesante porque realmente si uno aplica el modelo cooperativista en X comunidad se puede desarrollar de una manera que beneficie a todos por igual. Entonces esta iniciativa me parece buena porque da la opción de que los jóvenes se emprendan y de que varios proyectos se puedan desarrollar en pro no solamente de cada persona sino que en pro de las comunidades y del cantón como tal. Como parte de este proyecto se espera que estos jóvenes participen en la Rueda de Negocios en Chiriquí, Panamá en agosto. Además de la parte de crear la cooperativa les vamos a dar la capacitación necesaria, ya eso lo vamos a coordinar con las diferentes instituciones, tanto Procomer como el MEIC y las diferentes que nos ayudan en este tipo de eventos y vamos a presentar como emprendimiento en Panamá. Ha sido un éxito durante los dos años consecutivos que hemos estado participando en la Rueda y de la Cámara de Chiriquí ya nos han solicitado emprendimientos nuevos, entonces la idea es este año llevar por lo menos tres o cinco emprendimientos nuevos. Esta iniciativa ya comenzó y esperan que poco a poco la idea de tener una cooperativa que los respalde se haga una realidad. ¡Aquí está!